El movimiento, por tu salud, mueve tu cuerpo. Por tu salud, mueve tu cuerpo. El movimiento me hace feliz. Sí, sí, muévete para vivir. La fuerza me hace feliz. Muévete para vivir. Comer sano me hace feliz. Muévete para vivir. Esta es la ola del movimiento. Esta es la ola, ola del movimiento. Por tu salud, mueve tu cuerpo. Por tu salud, mueve tu cuerpo. Hola estudiante, te voy a explicar qué es la actividad física. ¿Qué, qué, qué es la actividad física? Cualquier movimiento, movimiento corporal. Cualquier movimiento, movimiento corporal. Producido por los músculos esqueléticos. Producido por los músculos esqueléticos. Amelite un gasto, un gasto de energía. Eso te sirve, te sirve para la vida. Te sirve a ti, me sirve a mí. Te sirve a ti, me sirve a mí. Esta es la ola del movimiento. Esta es la ola, ola del movimiento. Por tu salud, mueve tu cuerpo. Por tu salud, mueve tu cuerpo. El programa institucional de deportes Antioquia. Por su salud, muévase pues. Te recuerda moverte para vivir y disfrutar siendo activo. Oye, en la juventud y en la vejez. Por su salud, muévase pues. David, el del tambor.